¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Hoy estamos aquí con XoloGamer y con Richle19, que es un nuevo suscriptor que el día de hoy nos está acompañando ¡Vaya! ¡Por fin no está! J-Pans ni Beltran, digo, no es que no queramos que estén, pero siempre están nada más ellos dos Que por cierto hacía falta, eh, o sea, digo, no es que no queremos que estén, pero ya hacía falta que apareciera alguien más aparte de ellos Porque siempre son nada más ellos dos Es que hoy no creo que estén porque es fiesta en España Entonces, y los dos son españoles, creo ¿Es fiesta en España que se celebra? Pues la verdad no sé qué día es, pero es una fiesta flojita Es español y no sabe ni qué se celebra, no me ha caído No, no, es que no me ha caído, qué poca madre patria, eh Esta es la típica fiesta que se salta para pasarla al viernes Me acabo de exterminar a un cholo por la espalda Bien, bien, así me gusta, así me gusta ¡Uah! ¡Uah! ¡Soy Rambo! ¡Soy Rambo! ¿Ustedes dónde están? Está abajo del muelle Sí, está abajo del muelle Pues ese que es ahí Ustedes no sé qué hacen arriba Nosotros buscándolos por arriba Yo me los reviento, ve nada más Ve nada más Ya, ya ni siquiera vengan, eh Ya me deshice de todos, yo solito Ve, ya veo, ya A todos los cholos me los estoy torciendo No se les ocurra lanzar una bomba Porque, este, hay anfetamina Así que si la destruyen, vale caca todo Así que, por favor No vayan a lanzar anfetafeta Fetafeta, fetafeta Está muerto Falta uno que está más por allá No lo alcanzo a ver Yo en el mapa no lo veo, eh Yo sí, está justo ahí Te está matando En el mapa no estaba No, no Y hay otro más al fondo Hay otro más al fondo Creo que está cubierto justo detrás de Está cubierto justo No, pues ya se lo pepenaron Ya que Sí, ha sido Rizle acaba de agarrar la anfeta Yo me voy a llevar esta moto verde Que se ve bonita Se ve bonita la moto verde Muy bien, súbete Súbete, Cholo Que todavía quedan lugares ¿Y Rizle en qué se va? ¿En otra moto? Pues que coja un coche o algo Pues que creo que se quería ir en la moto Pero como está a punto de destruirse No le convenció de todo Ahí hay una moto que está intacta Bueno, se va en la camioneta No, está mejor que se vaya En la camioneta Porque ahí ya Sí, tiene más protección Exacto Nosotros De hecho, deberíamos ir cubriéndolo A él, no sé por qué vamos Bueno, de hecho, si avanzamos Creo que los podemos interceptar más fácil A los A los que se arrimen, ¿no? Sí, yo creo que sí A ver Porque nos aparecerán a nosotros antes De hecho, se me hace raro Que no estén apareciendo Y ya se tardaron Ya deberían estar aquí ¿Sabes algo? Te platico algo gracioso Que ocurrió ayer Sí, dime Este Yo no tengo un Wii U Ajá Yo no tengo un Wii U Pero Entraré a una tienda Y vi que los Amiibos Estaban en oferta Y me compré tres Normalmente Un solo Amiibo Aquí en México Cuesta casi 400 pesos Y compré tres Por ese precio Así que ¿En dólares? ¿Cuánto es? En dólares Son como Más o menos 15 dólares Algo así Sí, más o menos En España Ajá Sí, pero es lo que te digo Si es que Aunque no tengas la Wii U Como figuritas Quedan muy bien Sí Y luego aparte ¿Sabes qué es lo que más me gustó? Que me compré Los dos de Mario Pixeleado Los dos de Mario clásico Los dos estilos ¿Ves que hay uno que tiene El color clásico? Y otro que tiene El color moderno Pues me compré los dos Ya los tengo Los dos Y están tan bonitos Que hasta me duele Sacarlos de su caja Pues no los saques Que luego se revalorizan No, pues Sé que se van a devaluar Pero Pero Es que yo los quiero Para tenerlos Bien puestos Y bien bonitos Eso de tenerlos En la caja De aquí a que Cuesten una fortuna Yo sé que igual Algún día van a costar Una fortuna Pero Eso será dentro De 50 años Mínimo Para que los lleves Al precio de la historia Y te lo compren Ahí Pues está canijo Está canijo Ahí está su mota Mi Geralt Digo Su azúcar Su azúcar Harina Harina para bizcocho Ahí está su harina Para sus hotcaques Para que se hagan Sus hotcaques Sus hotcakes Sí Porque es que Es que Geralt Empezamos este capítulo Porque Pues Geralt me pidió De favor Somos brothers Somos compas Ya me conoce Desde hace mucho tiempo De hecho lo conozco Desde hace más tiempo Que a Xolo Entonces Me pidió de favor Que se iba a recoger Azúcar y harina Para Para hacer unos bizcochitos Y pues Fuimos a recoger La Bachelot Nada más que unos Cholos se la robaron Antes de que nosotros Pudiéramos llegar Y pues Ocurrió todo esto Yo me voy a quedar ¿Sabes cuál me voy a llevar? ¿Cuál? Me voy a llevar Este Challenger Me voy a llevar Este Dodge Challenger Que me está gustando mucho Y al parecer Es el que Es de los que mejor ¡Ay! No puede ser Me quedé con el color Rosita ¿De veras? Ah no Se quedó café Ah que bueno Es que no lo seleccioné Que bueno Se quedó café Lo prefiero café ¡Ay! Y me dejaron el Mustang Yo no quería Mustang ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Rockstar? Antes eras chévere ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Qué pasó? Richler se quedó Richler se quedó Creo que no nos quiso humillar Se me hace que Richler Se ha despistado No, no, no Creo que Richler es muy bueno Para las carreras ¡Aaah! Se me barrió todo el coche ¿Qué pasó? No, este carro definitivamente No me gusta A mí tampoco A mí se me ha ido Se resbala Se resbala muchísimo ¿Qué le pasa a este carro? Está loco Pues que es muscle A ver Eso es lo que pasa A ver Lo que yo voy a hacer Es dar la vuelta por este lado Porque soy buen conductor Y yo sigo el caminito Pero creo que la cagué Porque ahora todos me rebasaron Por haber hecho eso No, si me estoy chocando ya ¡Aah! No puede ser No me gusta nada ¡Qué mal coche! ¡Aah! 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 ¿Qué pasó? Acabas de reventar Pero ¿Cómo ocurrió eso? No entiendo Voy en la segunda vuelta Y sigo dos kilómetros Atrás de ustedes Es que no manches Se da toda la vuelta el carro ¿Qué pasa? No me gusta este carro Derrapan en todas las vueltas Y se agarran dando vueltas A lo idiota No me gusta No me gusta ¿Tú sabes qué me gusta? ¡No me gusta! ¡Aah! ¡Ay! Bien Ok Te recuperabas Acabo de perder señores Acabo de perder en tercer lugar ¿Qué porquería de coches De los muscles? Tal vez se hubiera agarrado El Challenger No habría derrapado Tanto como este Pero este definitivamente no Cada vez que daba una curva Se agarraba dando vueltas Como trompo ¡Mira! ¡Nos ganó Riesle! ¡Riesle! ¡Felicidades! ¡Ah! Y él tiene el coche Que yo quería ¡Claro! Él sí se llevó el Challenger ¡Ah! ¡Qué cosas! ¡Ah! ¡Qué cosas! A ver qué más tenemos por aquí ¡Bien! Yo me voy a llevar esta moto ¡Ay! No me digas que no me la seleccionaron ¡Ah! Sí me la seleccionaron ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por lo menos la moto El color no Pero por lo menos la moto Sí me la dejaron seleccionar ¡Muy bien! ¿Están listos señores? Sí ¡Claro que sí! ¿Están bien preparados? ¿Va? ¿Sí? ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Wajale! Y estas me parece que son De las que crea la gente ¿Esta? ¿Por qué lo dices? ¿Aparecen también en las sugeridas Aunque las haya creado la gente? No creo, ¿eh? Está muy bien hecha Sí, sí Normalmente cuando las crea La gente están todas chuecas ¡Uuuh! ¡Esta moto sí me gusta! Acabo de entrar en primer lugar Y Riesle ¡Me quiere empujar! ¡No se lo voy a permitir! ¡Hijo! La moto que lleva él Es un poquito más rápida Que la mía al parecer Bien, bien, bien Bien, bien, bien Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo ¡Claro que puedo! ¡Claro! ¡Claro que puedo! Voy pisándole los talones a Riesle ¿Me vais a ganar a mí? Pues sí Sí, solo Sí te No os penséis No os penséis tanto Estás muy por detrás Que yo estoy pisando los talones Estás muy por detrás de nosotros Ja, ja, ja Ya te digo a ti que no Sí, solo sí, 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 sí Ya estás muy por detrás Es más, Riesle ya también queda atrás ¡Oh, sí! ¡Esta moto sí me gusta! Cuesta no de rampa ni nada Bien Por fin Una carrera justa Una carrera justa Vale Riesle ha caído por segundo Bien ¿Se cayó en la rampa o qué? No sé ¿Cómo se ha caído? Ah, es lo malo de ir hasta adelante Que te pierdes todos los fails de los demás atrás ¡Way! No, 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 no ¡No, no, 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 no Bueno, creo que de todos modos sobreviví ¡Oh! ¡No, no, 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 no! También caíste Ja, ja Sí Solo también cayó, señores Ni modo Ni Pepe, solo Nos toca ir por la parte de abajo Pero aquí agarramos un pequeño turbo Ahora Bien Aquí sí es recto Esta es la segunda vuelta Bien Sí Son dos de dos, ¿verdad? Son dos Sí, dos de dos Dos vueltecitas de dos Aquí sí es bajar a fuerza Aquí no te puedes ir por arriba No Aquí tienes que caer De hecho De hecho No estoy seguro de que En la otra en la que vimos que nos estábamos cayendo No estoy seguro de que te puedas ir por la parte de arriba Sí, porque habían aceleradores Sí, pero qué tal si es parte de la misma pista esta O sea Sí Porque tú lo que tienes que agarrar son las marcas, ¿no? Sí Entonces no estoy seguro O sea Ahí yo no me fijé si había marcas allá arriba Entonces a lo mejor No era por allá Y íbamos bien Nos teníamos que haber caído Quizás sí Ahorita lo averiguamos Si hay marcas Soy el eterno segundón No, pues es que con esa caída Rishle A menos de que tú te caigas O yo me caiga Rishle Ahí se va a quedar Ya no va a avanzar Tienes que no te pillo a ti, hombre Ah, sí No, no, eso ni lo sueño Eso ni lo sueño Tranquilito Tranquilito, Epsilon Vas muy atrás Aún tengo posibilidades Bueno, si la cago, sí Eso solamente si yo la cago Si no la cago, todo va a salir perfectamente bien No, no, no la cagues, Epsilon No la cagues, Epsilon Que caigo Si es por abajo Al vacío Al vacío Uy, ya te ganó Rishle Ya te ganó Rishle Oye, me fui por arriba Me fui por arriba Y no, si es por abajo A fuerzas, eh O sea, sí te puedes subir Y agarrar el turbo De la parte de arriba Pero a fin de cuentas Tienes que bajar A fuerzas Sí, pero ya pillas el turbo Sí, pero corres el riesgo De pasarte Así que no te recomiendo Que lo hagas No, no No, si no te falta Que me lo digas Sí, ya me he hostiado Se cayeron Bien, ahí va el pelo Ahí tenemos al pelos de lechuga Que va avanzando Feliz ¿Por qué verde, Sholo? Joder, hermano Joder Ya va a ganar Híjole Ya Rishle Ya te ganó, eh Mira, se dio una marometa Bien loca Quería hacerlo Pero no Ni siquiera llegó a la meta, Sholo Ah, mira Volvió a aparecer Para terminarla de fregar Hacia atrás, hacia atrás Hacia atrás ¡Eso! Eso No, se la volvió a apartar Ahí va el Epsilon ¡Ahí estoy! Ganador Por fin El vencedor Por fin acabo de ganar Tengo cicatrices en la cara Yo creo de los guamazos Que me metí Pero todo salió bien Al parecer Vamos A la que sigue Uh, qué guapo No, me voy a llevar el Tyrus Estoy decidido Ay, no No, 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 no No alcancé a seleccionar ¿Me dejaron Tyrus? Dime que me dejaron el Tyrus Por favor ¿Por qué nunca alcanza A seleccionar bien el coche? Sí, creo que es el Tyrus No alcanzo a leer Donde dice Sí No, es el Progen Bueno, vamos a ver ¿Qué lleva el Progen? El otro No, ahora no me acuerdo Lleva Ah, no Richley lleva el mismo que yo Bueno, si Richley lo lleva A lo mejor es buen auto Vamos a confiar en Richley Ah, eso es trampa Xolo, ¿qué pasó? Eso es lo peor que pudiste haber hecho Porque ahora Ah, no, ya me caí No puede ser Es que yo no quería Ahora ya Yo no quise Y mi carro nada Y mi carro sabe nada No, me olvidaron Yo acabo de caer No, te voy a matar ahorita Xolo Uh, muere Ay, no ¿Cómo te pude chocar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no te pude chocar? Y tú a mí sí Eso es trampa, eh Uh, muere Ay, no No, te pude chocar ¿Qué pasó? Porque acabó de reaparecer, Epsilon Eso es trampa, Xolo, dije Bueno, bueno Ya voy alcanzando a Richley ¿Se cayó también Richley? ¿Acaso? O algo Sí Ah, bueno Ah, qué bueno que se cayeron Fuck you Ah, desgraciado Desgraciado No puede ser Y me voy a caer Claro Me caigo porque Xolo Me quito la velocidad No, 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 Xolo Te la estás ganando Total, que mientras nos peleamos nosotros Richley va para adelante Te tengo a la vista, eh Te tengo a la vista, Xolo No Te tengo a la vista No Estoy cerca de poder Ay, no puede ser Me fue al agua Sí Estuve a punto de caerme otra vez en el agua Va súper delante este Sí No, pues es que te has caído mil veces Y me has tirado a mí otras mil veces No Te he tirado dos y he sido sin querer Porque te has puesto por delante Y te he tocado Igual que fue sin querer, Xolo ¿Te lo juro? No, 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 no fue sin querer, Xolo, eh Vengo Vamos, 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 vamos Sí se puede Dejen que Xolo muera Dejenlo morir ahí en la parte de atrás Por desgraciado Y voy a alcanzar a Richley Si lo alcanzo Ya la hice, eh Si lo alcanzo ya la hice Por favor dime que sí lo voy a alcanzar No, es que tenemos el mismo vehículo Sí, pero él está muy lejos Sí, ya se me adelantó mucho Ya se me adelantó mucho Ahorita, ahorita estaba cerca de mí Pero no, o sea Se acaba de adelantar bastante, eh Aquí, en donde lo podría alcanzar Sería tal vez en los tubos Si no cayera bien Tu verdadero rival soy yo, eh Que te llevo pegadito al culo Eh, sí, pero ya me vendgué Ya tú no me importes Ahora lo único que me interesa Es alcanzar a Richley A ver si lo alcanzo Esperemos que lo pueda alcanzar Vamos, vamos Vuelta cerrada Vuelta cerrada Bien Se suicidó Cholo otra vez ¿Te suicidaste o qué? Sí Bueno, me suicidé No, ya Ya no me vas a alcanzar No voy a permitir que me alcances Y voy a hacer mi mayor esfuerzo Para alcanzar a Richley Uy, 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 bien, bien Híjole, necesito que se mate otra vez Richley, mátate Richley Pues yo lo pronuncio como se lee Para no, para no fallarle ¿No? Richley, 19 Richley, 23 Iba a decir, no Y 23 eres tú Sí Sí, 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 sí Justo lo que yo necesitaba que ocurriera ¡Richley! ¡La cagó! ¡Y es mi oportunidad! ¡Acabo de entrar en primer lugar! ¿En serio? ¡Que no me alcance! ¡Que no me alcance! Que no me alcance Si no me alcanza, todo está bien Nada más, lo único que tengo que cuidar ahora Es no cagarla yo Si no la cago yo, creo que todo resultará bien Creo que todo va a salir excelente Bien, y estamos a punto de terminar la carrera, ¿no? Pues sí Oye, ya me acordé de esta carrera Ya la habíamos hecho, Xolo ¿Tú te acuerdas? Estoy en la meta Estoy en la meta, Xolo ¡Estoy en la meta, Xolo! ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¿Por qué siempre tengo que quedar el último? Justo en la recta final A los dos los he rebasado Me vengué de Xolo Y ahí vemos a Xolo muriendo otra vez De forma clásica Siempre en la misma curva, ¿eh? Ahí le he cagado las dos vueltas Las tres Mira, de que me haya podido vengar de ti Me lo creo Pero lo que no creo Es que haya podido alcanzar a Richel Estaba lejísimo Richel, tú estabas lejísimos, brother ¡Qué bárbaro eres para las carreras, eh! ¡Qué bárbaro eres! Esta vez sí elegí mi coche como debe ser Por fin ¿Apostamos? Ya era hora ¿Apostamos o qué? Híjole, no, ya no alcanzamos Ah, yo quería Si hubiéramos apostado, ¿eh? Hubiera estado chido Esta vez sí estaba el T20 Me gusta el T20 Vamos a ver qué tal resulta en estas carreras del T20 Me gusta Y si resulta en esta carrera Me lo compro Cuando tenga dinero Porque no tengo ¡Vamos! ¡Excelente arranque! Ahí los veo en la meta, ¿eh? No, no, tranquilo, tranquilo, ¿eh? Ahí los veo en la meta, señores Esta es acrobática también ¡Eh! ¡Voy en dos llantas! Oye, no sé qué hice Que iba en dos llantas, ¿eh? Choqué con una piedra y me levantó Y conduje un buen rato En dos llantitas nada más ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ah! ¡Ah, me la vértigo! Ahí está, listo Ya caí Ya estoy en el suelo ¡Hostia! Pasaste por donde yo, ¿verdad? Sí, creo que sí Muy bien Muy bien Oye, este carro como me gusta, ¿eh? Tiene una dirección Tiene una atracción Una velocidad Lo tiene todo este carro Yo lo quiero ¡Otra vez! Joder, Richelay Lo quiero ¿Te chocó Richelay? Sí Me parece mal que no me ha tirado Bien, Richelay ¡Chócalo! Para que vea lo que se siente ¡Chócalo! ¡Tíralo! Eso es lo único que le falta Que te tire para que vea lo que se siente Que te tiren al comienzo de la carrera Me he tirado ya una vez, ¿eh? Ya sí Ya me ha tirado Pues le faltan otras tres Bastante ajustito Oh, ya los veo Ahora sí están detrás de mí Oye, qué guay Es que están estas carreras acrobáticas Ahora Ya llevábamos mucho tiempo Queriendo hacer un capítulo Con carreras acrobáticas Pero nunca podíamos Porque no podíamos entrar los dos juntos Pero ahora Esa misión que hicimos al comienzo Nos resultó muy bien, ¿eh? Esa carrera del comienzo Nos resultó bastante bien Para poder entrar A un montón de carreras acrobáticas ¡No! 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 ¡Cayeron! ¡Cayeron! Eso solamente significa una cosa Que Sholo ha muerto, señores En más sentido ¡Pésame! ¡Para Sholo! ¡Ay, hijo de su madre! ¿Dónde estoy? Voy a dar una marometa así ¡Guaja! ¡Guaja! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Enderezate, cochecito! ¡No hagas eso! ¡Ay, qué tonto! Bien Bien ¿Me cagaste? La cagué, Sholo Me puse a dar marometas Y el carro se descontroló por completo ¡Joder! ¿Y Sholo cómo se cayó? Te vi Vi el pequeño puntito Cómo se caía por enésima vez No, Rishle Ya está en la meta Híjole No Hice Hice la mayor tontería Oye, qué corta Hice la mayor tontería Que podía haber hecho Y justo antes de la meta O sea, la meta ya estaba aquí adelante No sé por qué se me ocurrió hacer eso Pero bueno ¡Caemos! ¡Caemos! ¡Justo en el blanco! ¡Justo en el blanco! ¡No! Me caí en el blanco Ni modo ¡Ah! ¡Ah! Y Sholo cayó a la izquierda ¿Moriste? No me digas que moriste No, no morí Ok, es que Pero vaya mierda, tío Tenía que haber sido mía Tenía que haber sido mía, Sholo ¿Cuál tuya? Tenía que haber sido mía Pero se me ocurrió Querer dar una vuelta Pero lo malo es que ya no pude enderezar el coche al final O sea, se agarró dando vueltas a lo tonto La inercia se lo llevó y ya No hubo salvación No hubo salvación Pero qué bonitas carreras Por fin pudimos hacer Rizle, felicidades por haber ganado esta carrera Y... Qué bueno que pudimos hacer este capítulo con carreras acrobáticas Que ya tenía yo muchas ganas de hacerlo En serio, muchas gracias por acompañarnos un día más En un nuevo video de GTA V Yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó, no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Nos despedimos, Xolo Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao!